La diabetes es una enfermedad que si la tienes no se cura, pero sí se puede controlar teniendo un estilo de vida saludable. Bienvenidos a un nuevo video de ejercicios de caminando y bailando al mismo tiempo que nos ayudará a prevenir la diabetes si aún no la tienes o a controlarla en caso de que ya la tengas. Es una rutina de 30 minutos donde caminaremos y bailaremos a tu propio ritmo y capacidad con música para hacerlo más divertido. Te comento que el objetivo es desmovilizarnos para perder peso y mejorar salud. Te recuerdo que ya estamos en la cuarta semana de caminando y bailando para lograr un envejecimiento saludable y que tenemos que repetirla diariamente durante toda la semana. Durante la rutina te comentaré aspectos importantes sobre la diabetes tipo 2 que es la más común entre los adultos mayores después de los 50 años y al final te dejaré algunos consejos para prevenir o mejorar la diabetes y te diré cuantos pasos dimos y cuantas calorías quemamos. Antes de comenzar te invito a que le preguntes a tu médico si eres apto o apta para realizar esta rutina y si tus niveles de glucosa son los adecuados. Hola soy Grace de Vejez Activa y Divertida. Te invito a que te suscribas al canal y dale un clic a la campanita para avisarte cuando suba un nuevo video. Bueno pues pasemos a caminar y bailar para prevenir o controlar la diabetes para lograr un envejecimiento saludable. Iniciamos un ligero calentamiento moviendo las piernas, los brazos para activarnos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos, vamos, vamos. Gracias. 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 La diabetes es una enfermedad que se puede desarrollar en cualquier etapa de la vida y principalmente en los adultos mayores. de ahí se puede desarrollar en la vida y el momento en la vida de la vida de la vida síntegraz. en la vida de la vida. Cambia, actívate, recuerda llevar tu propio ritmo y a tu propia capacidad, pero muévete. Cambia, dosifica tu ejercicio para que no te canses. Ahora hacemos unas marchas en el sitio, levante esas piernas, mueve sus brazos. Vamos, vamos, en el lugar hacemos paso yogui, nos movemos rápido, rápido, rápido. Mantente inhalando y exhalando. Cambia. La diabetes es una enfermedad que se puede controlar a través de una dieta, del ejercicio y que no tiene por qué generar complicaciones. Muy bien, lo estás haciendo, muy bien. Cambia. Cambia. ¿Cómo te sientes, eh? Cambia. ¡Gambia! Nos movemos en el sitio haciendo pequeños movimientos ahí ligeros. Mantente inhalando y exhalando. Cambia. Y vamos a ir bajando un poco a poco nuestra frecuencia cardíaca, respiratoria y nos mantenemos ahí en un ligero movimiento. Cambia. 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 Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Cambia. 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 Mantente inhalando y exhalando y bajando tu frecuencia cardíaca y tu frecuencia respiratoria. Cambia. 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 Temer. Cambia. ang- Paul. Cabia. Efecto. Necesita. De trader. O sirve. Cambia Y da un paso del lado Paso del otro Y ahí mantente bajando tu frecuencia cardíaca Recupérate Cambia Ahora toca con la punta de tu pie Cambia 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 también cambia da un ligero golpe con tus brazos al frente cambia mantente en recuperación pero no dejes de parar mueve tus pies tus manos inhala exhala vuelve a inhalar por nariz y exhalar por boca agita tus manos mueve tus pies mueve tu cuerpo gira esos brazos recupérate y ya hemos terminado la rutina felicidades hicimos 3497 pasos en 30 minutos y quemamos 110 calorías bien hecho para prevenir o controlar la diabetes por un envejecimiento saludable ahora te dejo 5 recomendaciones para prevenir o evitar la diabetes 1 eliminar el consumo de azúcares refinados 2 realizar ejercicio aeróbico como caminar, bailar, nadar o rutinas cardio por ejemplo 3 bajar de peso si es que tienes sobrepeso u obesidad 4 beber agua como una bebida principal 5 lleva una dieta alta en fibras muchas gracias por haber llegado conmigo hasta el final de este video si te gustó regálame un dedito arriba y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y déjame en la caja de comentarios cómo te sentiste al realizarla y por favor comparte este video entre tus amigos y familiares que creas que les puede servir bueno pues nos vemos en un próximo video ah y recuerda que envejecer es obligatorio pero activarnos es una opción así es que ¡Actívate! ¡Bye!